Lucía, tienes que venir con nosotros, es tu oportunidad ¿Para qué? Para que intentes algo con Sebastián Micaela, ¿le contaste? No debí contarle ¿Ve a mi con? Exacto, la que tiene, que le disfrute, muchísimas gracias Amiga, si yo quiero que mi relación reine una energía amorosa, no pueden haber secretos Después de hablar contigo, vino a contarme todo, más bien, tengo una pregunta A ver, no me digas qué ¿Qué pasa con Frank? Ya te dije que no está enamorada de Frank ¿Pero por qué sigue con él? Ay, Micaela, le han aprivado Ay, perdóname amiga, pero eso no es lo importante Lo importante es que a Lucía le gusta Sebastián Ah, dilo más alto A Lucía le gusta Lu, mi hermano está pasando por un momento terrible y necesita ser consolado Lucía, ¿puedes atender tus mesas por favor? O sea, ¿quieres que me aproveche de la vulnerabilidad de tu hermano? No, ay, no que te aproveches Hola, ¿cómo están? A ver, lo que sí tienes que aprovechar es la oportunidad que te está dando el universo Mi hermano está soltero Pero Lucía no Kevin, es para afuera, por favor Escúchame Tú eres una buena persona Mi hermano también es una buena persona Danitza no era para él En cambio tú sí Los dos se ven hermosos juntos Entonces ¿Vienes o qué? Voy a pedir permiso Bien No entiendo cómo hicieron para arrastrarme hasta aquí La energía del campo sana, Sebas Estoy de acuerdo No hay nada que un buen chapuzón en la piscina no pueda curar Se me ocurren muchas cosas que la naturaleza no pueda curar Un cáncer, el sida, un simple resfriado, la neumonía, una epilepsia, el Alzheimer Tienes una capacidad única para hacerme sentir mejor Gracias, Kevin Oye, ¿qué traes ahí, ah? ¿Tu biblioteca? Ay, es una sorpresa para más tarde Ah, ok, ya tenían todo planeado Perfecto Perdón Es que tengo la cabeza en otro lado Ni siquiera traje toalla ¿Puedo compartir contigo? Eh, no Porque yo voy a compartir con Kevin Nosotros podemos compartir si quieres ¿Sí? ¿Ya está? ¿Listo? Perfecto Que empiece la diversión Vamos Las poltronas son de todos ¿No nos puedo obligar a alquilarlas? Desde hace 20 años, las únicas poltronas que se usan en este club son las de este pechito ¿Qué me va a decir que no? Señor, en ningún lugar del reglamento de uso de piscinas indican que las poltronas deberían ser alquiladas Oye, Sebas Lo es bien bonita, ¿no? Sí, es bien bonita Y es muy graciosa ¿Sí? ¿Sí, pues? Es bien graciosa Oye, y tú también eres bien graciosa ¿Te parece? ¿Sí? Tan tan común Y el sentido del humor es muy importante en las parejas Qué bestia Pues se supone Que yo no me debería enamorar La tortura que siempre te cuento todo No entiendo, Kevin ¿Por qué mejor no traigas tu cama? Es muy pesada Pero gracias por la sugerencia ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? No, que Que tú Que me gusta tu bikini Está bonito Ah, gracias Es que combina bien con tu color de piel Ah Oye, ¿qué te pasa? Me provocó Ah, ¿te provocó? Bueno, a mí también me provocó No, no, no No, no, ya No, no, ya No, no, no No, no, no No, no, no 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 No